La verdad que sentí los tiros cuando salí, la señora vi que se caía al piso y bueno, dice que había un grupo de gente ahí cuando la mujer agarraron a uno de los que estaba robando porque le había pedido el celular y agarró a Arnaúbno y dice que le empezaron a pegar y entonces la otra que iba en la moto le empezó a tirar tiro y después bueno, la mujer quedó ahí hasta que perdió el conocimiento porque perdía sangre como loco. ¿La ambulancia tardó mucho en llegar? Una hora, porque la mujer era del 3511 y nos dijeron que no podían venir porque no sabían dónde era, qué sé yo, y después vino la ambulancia del 107 que también la llamamos y una hora demoró. Pero es un lugar donde transita mucha gente, donde la gente viene a hacer ejercicio y estamos a una cuadra del shopping. Aparte acá a la tarde viene mucha gente, hace deporte, corre, vienen a andar patines pero hay mucha inseguridad lamentablemente en todos lados. Ingresa el viernes a la tardecita con un herido de fuego tóraga abdominal, ingresa en un estado crítico e intervenía quirúrgicamente inmediatamente posterior al ingreso. Se realizan todas las maniobras necesarias en la cirugía y hoy por hoy, 48 horas, casi 48 horas posterior está con un buen estado general o a la gravedad en la que ingresó en plena recuperación. Esperemos que siga así, pero esto es un día a día, hay que ir viendo la evolución. Se decía, perdió un riñón, puede ser. Sí, se hizo una nefrectomía. ¿Mucha sangre perdió? Porque nos decían los vecinos que tardó a lo mejor hasta llegar al hospital. Sí, sí, tienen pacientes de descaracterística, tienen pérdida de sanguínea pero que logró ser compensada y de hecho hoy está Lucia despierta, la estuvimos viendo conversando con ella. Creemos que va a tener una buena evolución pero vamos viendo hora tras hora cómo va.